Música Me presenta un sueño, tal vez una realidad No se sabe bien lo que pasó Y en un clima baila, esta noche está la actividad No se sabe bien lo que pasó Y en un clima baila, esta noche está la actividad No se sabe bien lo que pasó 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 No se sabe bien lo que pasó